Ya van más de dos meses desde que el Real Madrid ganó su tercera Champions League de forma consecutiva y los festejos y reconocimientos continúan y ahora fue desde uno de los lugares menos pensados. El luchador estadounidense de la UE, Triple H, que es gerente general de la misma, galardonó al club merengue con una réplica del campeonato de la marca, el cual fue presumido a través de la cuenta oficial de El Juego y que causó un gran impacto al ser su vida. El Real Madrid venció en una noche mágica y de ensueño a un poderoso equipo de Liverpool, que se vio nermado ante la temprana lesión de Mohamed Salah por parte de Sergio Ramos, pero que no dejó de ser un partido de ida y vuelta que nos tenía al borde del asiento. ¡A la Madrid! Esta no es la primera vez que la UE y en particular, la imagen de Triple H hace un honor como este, ya que hace un par de meses la marca de la lucha libre estadounidense más popular del mundo le mandó un cinturón igual a los campeones de la Premier League, El Manchester City, donde lucía con el escudo del equipo y el escudo de la marca al centro, tal y como lo hace el original que se utiliza en Raw y SmackDown. En esa ocasión, jugadores como Rafim Sterling, Gabriel Jesús, Nicolás Otamendi y Fernandinho posaron con el cinturón para unas fotos, las cuales presumieron por medio de las cuentas oficiales del Manchester City y fueron muy bien aceptadas.